Ya se da solo para un lado, ¿ves? No, porque ya se editaba la historia de ayer, ¿verdad? ¿La tuya en pegado? Sí. Amigo, llegué de la jodita y llegué re despierta. Yo dije, sigue la acción. No, mentira. Qué asco. Bueno. Se ve súper bueno, genial. Esto sigo contando. Ya no me acuerdo qué estabas contando. ¿Qué estabas contando? Estabas contando... Ya no me acuerdo. Que a vos ayer te quedaste dormida, ¿verdad? Pero no sé a qué iba toda la historia. Ah, porque vos viste que al pedo que estabas para editar la historia. Ah, eso que llegaste. Muy atentos. Bueno, porque llegué acá... Martina, se tiró a la cama, se durmío. Yo estaba así. Ah, que querías acción. Quería acción. Ah, y no obtuve acción. Ah, qué asco. Literalmente. No, quería, quería, no sé. Qué sé yo. Hablar al menos. Ah. Y te dormiste. Error tiba. Me puse a ver las fotos de la noche. Y vi ese video. Arre había sido 15 minutos antes. Y nada, me reí. Pero el video duraba más de 15 segundos. Si lo quería, yo subí en una historia. Entonces lo diste. Y el que dije que quería leche, no lo subiste. Hay uno que Martín dice, quiero leche. No sé por qué. Ay, volá. Y ayer me pasó horrible la noche. Soñé que tiraba el auto de un barranco. Mal. Y me desperté. Y me desperté. Mal. Tuve esta pisadilla. Me des... Mirá, soñé una pisadilla. ¿Qué hizo? Lu, Lu, tengo miedo. No sé qué. Me despertó. Una vez que me despierto, se durmió. Me quedé despierta. Me puse a limpiar la casa. Sí, sí, me hiciste una batucada, boluda. ¿Una qué? Una batucada. ¿Qué es eso? Ay, Dios. No, yo limpié la casa, que hice mucho ruido. ¿Es eso? Sí. Dice, limpié la casa. Quédate encima que me pongo a agarrar. Dicen que me pasó en la voz. Gente, ayer en un momento pusieron canciones de... Tan biónica en la party. Eso me pasó en la voz. La foto de Angie, creo que fue lo mejor. Ay, lo que me reí. Dicen que tu voz es hot, Pepe. Sí, mal. Siempre dicen eso cuando tengo una cosa así. Basta, no digan eso. Ah, gente. Ay, pensé que me iba para atrás. No estoy acostumbrada a esta silla gamers. Soy hot. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo están? Yo los leo en el chat. Estoy leyéndolos acá, en mi computadora. Omar, con vos ronca, te amamos. ¿Vieron la foto que subió Angie ayer? No me pareció nada. Nada agradable. ¿Qué ha pasado? Nada. ¿Qué te importa? Ya. No me pareció nada.